Entonces, vamos a continuar con la materia. Vamos a continuar con la materia. Les dije, eventualmente ustedes van a trabajar en lenguaje de descripción de hardware. En esto hay un montón de trabajo. Entonces, por dicho, ustedes van a llevar el taller de diseño digital, que básicamente en lugar de montar circuitos digitales en Protoss, ya ustedes los describen en un software. Y eso ya lo, entre comillas, menciono acá para el video, lo programan en un circuito. Al fin y al cabo, no es programar, porque el circuito lo que tienen internamente es un montón de switches que les permite armar una lógica combinacional o secuencial. Pero eso efectivamente se utiliza bastante en la industria. Nosotros utilizamos esta nomenclatura, pero existen lenguajes de descripción de hardware como VHDL y Verilog. Si este curso tuviera el laboratorio, yo les dejaría los proyectos que fueran programados, que fueran programados en Verilog. Pero ya no existe laboratorio. Es importante que ustedes se enfoquen en lo que es montaje. Porque si no, van a ser electrónicos que no saben las dificultades que es montar un circuito. Pero como les digo, en el taller de diseño digital van a ver esto con el sumo detalle. Y vamos a continuar con lo que son microoperaciones. Gracias. 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 Gracias.